Los gatos de Ulthar, de Howard Phillips Lovecraft. Se dice que en Ulthar, un pueblo situado más allá del río Skye, nadie puede matar un solo gato, cosa que creo firmemente cuando contemplo el que tengo ronroneando ante el fuego, pues el gato es enigmático y está familiarizado con las cosas extrañas que los hombres no pueden ver. Es el alma del antiguo Egipto y depositario de las leyendas de las ciudades olvidadas de Meroe y Ophir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la vieja y siniestra África. La esfinge es su prima y recuerda lo que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que sus diputados prohibiesen matar gatos, vivían un viejo campesino y su esposa que disfrutaban poniendo trampas a los gatos del vecindario para matarlos. No sé por qué lo hacían. Hay quienes detestan los maullidos por la noche y no les gusta que los gatos anden furtivamente por patios y jardines al anochecer. Sea cual sea el motivo, este viejo matrimonio gozaba atrapando y matando todo gato que se acercaba a su casucha miserable. Y por lo que se oía después en la noche, muchos de los lugareños sospechaban que tenían un modo de matarlos de lo más singular. Sin embargo, no hablaban de esto con el viejo matrimonio, debido a la habitual expresión de sus rostros arrugados, ya que su choza era muy pequeña y estaba oculta y oscurecida bajo unos olmos corpulentos, en el fondo de un patio abandonado. En verdad, aunque los dueños de los gatos odiaban a estos viejos, los temían aún más, y en vez de tacharles de brutales asesinos, se limitaban a cuidar que ninguno de sus adorados gatos se aproximara impensadamente a la apartada casucha oculta bajo los árboles sombríos. Cuando por un descuido inevitable se perdía alguno, y se oían los maullidos por la noche, su dueño lloraba con impotencia, o se consolaba dando gracias al destino por no haber sido uno de sus hijos el desaparecido de este modo. Pues la gente de Ulzar era simple, y no sabía de dónde vinieron los gatos al principio. Un día entró por las estrechas y empedradas calles de Ulzar una caravana de extraños vagabundos que procedían del sur. Eran trotamundos atezados, distintos de aquellas gentes ambulantes que pasaban por el pueblo dos veces al año. Decían la buena aventura a cambio de plata en los mercados, y compraban alegres sabalorios a los mercaderes. Nadie sabía de qué país venían estos vagabundos, pero observaron que eran dados a rezar extrañas plegarias, y que a los lados de sus carromatos llevaban pintadas extrañas figuras con cuerpo humano y cabeza de gato, de halcón, de león o de carnero. Y el jefe de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre medias. Iba en esta singular caravana un niño que no tiene padre ni madre, sino sólo un gatito pequeño y negro al que cuidaba. La peste no había sido muy amable con él, aunque le había dejado este ser diminuto y peludo que dulcificaba su dolor. Cuando se es muy joven, uno puede encontrar gran alivio en las vivarachas travesuras de un gatito negro. Así, el niño a quien las atezadas gentes llamaban Menes sonreía cada vez más, y lloraba cada vez menos, cuando se sentaba a jugar con su gracioso gatito en las escaleras de un carromato decorado de singular manera. A la mañana del tercer día de estancia en Ulzar, Menes no pudo encontrar su gatito. Al verle sollozanto en el mercado, los lugareños le hablaron del viejo y de su esposa, y de lo que se oía por la noche. Al escuchar todo aquello, sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente a la plegaria. Extendió los brazos hacia el sol y rezó en una lengua que los lugareños no entendieron, aunque no pusieron mucho empeño en entender, ya que les acaparaban la atención el cielo y las formas curiosas que adaptaban las nubes. Era muy extraño, pero tan pronto como el niño hubo terminado su oración, parecieron formarse en lo alto las figuras brumosas y oscuras de unos seres exóticos, criaturas híbridas coronadas con los cuernos y el disco entre medias. La naturaleza está llena de tales ilusiones para sugestionar a quienes son imaginativos. Esa noche, los trotamundos se fueron de Ulzar, y no se les volvió a ver, y los habitantes se sintieron consternados al darse cuenta de que no había un solo gato en todo el pueblo. De cada uno de los hogares había desaparecido el gato familiar, los grandes y los pequeños, los negros, los grises, los rayados, los amarillos y los blancos. El viejo Crannon, que era el burgomaestre, juró que habían sido las gentes atezadas quienes se los habían llevado en venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al niño. Pero Nid, el flaco notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran más sospechosos aún, ya que su odio a los gatos era conocido por todos y más atrevido cada vez. Sin embargo, nadie se atrevió a acusar al siniestro matrimonio, aun cuando el hijo del posadero, el pequeño atal, aseguraba haber visto a todos los gatos en aquel patio maldito, bajo los árboles, bajo los árboles, avanzando con paso medido, lenta y ceremoniosamente, y describiendo un círculo alrededor de la choza en fila de a dos, como si ejecutasen algún inaudito ritual. Los lugareños no sabían si creer al chico, y aunque temían que el malvado matrimonio hubiese hechizado y exterminado a todos los gatos, preferían no enfrentarse con el viejo campesino mientras no saliese de su patio tenebroso y repugnante. Así que el pueblo de Úlzar se acostó embargado por la ira y la impotencia. Y he aquí que al despertar por la madrugada, cada gato había regresado a su hogar respectivo. Los grandes, los pequeños, los negros, los grises, los rayados, los amarillos y los blancos, no faltaba ninguno. Todos aparecieron gordos y lustrosos, emitiendo sonoros ronronos, de satisfacción. Los ciudadanos hablaban maravillados del caso. El viejo cránon insistió una vez más en que había sido el pueblo atezado quien se los había llevado, puesto que los gatos jamás regresaban vivos de la choza del viejo matrimonio. Pero todos coincidieron en una cosa, que la negativa de los gatos a probar sus respectivas raciones de comida y su plato de leche era sumamente singular. Y durante dos días enteros, los lustrosos y perezosos gatos de Ulzar no tocaron alimento alguno y se limitaron a dormitar junto al fuego o al sol. Una semana transcurrió hasta que los lugareños observaron que no había luz por la noche en las ventanas de la choza oculta bajo los árboles. Luego, el flaco Nid comentó que nadie había visto al viejo ni a la vieja desde la noche en que desaparecieron los gatos. Una semana después, el burgomaestre decidió vencer su temor y visitar la vivienda extrañamente silenciosa. Como era su deber, aunque tuvo el cuidado de hacerse acompañar por Sang el Herrero y Tull el Cantero como testigos. Y cuando echaron abajo la frágil puerta, no encontraron otra cosa que dos esqueletos humanos limpios y mondos en el suelo de tierra y un montón de cucarachas que corrían por los rincones oscuros. Mucho se habló después entre los habitantes de Ulzar. Zad, el alguacil, discutió largamente con Nid, el flaco notario, y Cranon, Nisán y Tull fueron abrumados a preguntas. En cuanto al pequeño Atal, el hijo del posadero, fue interrogado a fondo y se le dio un caramelo en recompensa. Hablaron del viejo campesino y su mujer, de la caravana de atezados vagabundos, del pequeño Menes, de su gatito negro, de la plegaria de Menes y el cambio del cielo, de la acción de los gatos la noche en que se fue la caravana, así como de lo que encontraron más tarde en la choza que hay bajo los árboles sombríos del patio rapugnante. Al final, los diputados aprobaron esa famosa ley de que hablan los mercaderes en Házec y que discuten los viajeros de Nis, a saber, que en Ulzar nadie puede matar un solo gato. Y bien, este ha sido el relato corto de Lovecraft que espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas encontrarás el resto de lecturas que hay, cada libro es una lista, joder, como estoy hoy, y además encontrarás una también específica con relatos cortos de Lovecraft. Espero haberme ganado tu me gusta y suscripción y nos veremos en la siguiente lectura. Hasta luego.